En HCH seguimos con la campaña contra el coronavirus, aquí son parte de las medidas que debe de tomar, lavarse las manos frecuentemente, adoptar medidas de higiene respiratoria, mantener el distanciamiento social, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Como precaución general, adopte las medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos especialmente y además medidas higiénicas y no consuma productos de animales crudos o medio cocinados. Los síntomas principales, fiebre, tos y dificultad para respirar y tardan aproximadamente 14 días en registrarse los síntomas. Evite compartir artículos, platos, vasos, quedarse en casa y no ir al trabajo, a la escuela si tiene algún síntoma. Y los sectores más vulnerables, las personas mayores o que ya sufren enfermedades como diabetes y asma. Ya el coronavirus está en 80 países, 3.282 muertos y 95.110 infectados, 53.425 personas curadas. En el epicentro de la epidemia, 2.984 muertos. Ya 11 muertos se registran en Estados Unidos y hay en 7 países de América casos de coronavirus. Está ya en América Latina, en 7 países. Esta es parte de la campaña que hemos iniciado aquí en HCH Televisión Digital. Y vemos el mapa que se está actualizando minuto a minuto, dándole a conocer a la población mundial sobre el riesgo del coronavirus. En China, tal como lo estábamos detallando, solo aquí son cerca de 3.000 personas las que han muerto. Es el epicentro del coronavirus. 80.000, más de 80.000 ya contagiados, 3.016 muertos y 62.000 personas que se mantienen como curadas. Esto es en China. Vamos a ver en Irak e Irán, también son casos donde se están registrando por parte de las autoridades en Irán, 92 personas muertas. 92 personas muertas y más de 2.900 diagnosticadas. En el continente europeo, vean ustedes el fenómeno que ocurre en estos países de primer mundo. En Italia, en Italia ya suman 107 personas muertas, 107 personas muertas y más de 3.000 que están contagiados. En el continente europeo, sin duda alguna, este es el país con más diagnosticados de coronavirus y sobre todo con una tasa de mortalidad bastante alta. Es 107 el número de personas que han fallecido en España, donde hay un alto porcentaje también de hondureños que están radicando, que han salido de Honduras en busca de una oportunidad de empleo y que radican en España. En España se han registrado, han aumentado los casos de personas contagiadas del COVID-19, son 243 y lamentablemente también estamos viendo según la actualización de este mapa que minuto en minuto se va registrando los detalles. En Francia ya suman 3 las personas muertas lamentablemente en España. En Francia también se han registrado contagios y 4 personas han muerto en Francia. Así está la situación en el continente europeo y asiático. Pero vamos ahora a lo que nos preocupa, como siempre les digo, es el territorio que está más cerca, los países que están más cercanos a Honduras. En Estados Unidos hay alarma. Las autoridades inicialmente habían dicho que no había por qué preocuparse, pero no habrá entonces razón de preocuparse 11 muertos. En menos de una semana el coronavirus ya ha matado a 11 personas en Estados Unidos de América y asuman más de 150 los diagnosticados y apenas 3 han sido curados. Las autoridades insisten, se tratan de personas mayores y con otras enfermedades los principales diagnosticados, pero son 11 personas las que ya han muerto. El último caso se registró en California y allá las autoridades han tomado medidas drásticas para evitar que esta situación continúe. En California han declarado estado de emergencia por el coronavirus. Luego de las 11 personas fallecidas y repito el último caso que ocurrió en este sector, en California, las autoridades han asegurado que van a aumentar sus medidas. Son más de 3 mil las personas muertas. En Estados Unidos 153 contagiados nos vamos de inmediato a México porque aquí también siguen registrándose más personas contagiadas. En México 6 diagnosticados y apenas una persona curada. Vamos a Ecuador porque en América del Sur ya hay diagnosticados 10 en Ecuador. En Brasil también se mantiene, pese a la gran población que hay en Brasil, 3 personas nada más han sido diagnosticadas hasta ahora por el COVID-19. En Chile también se reportan casos en Chile, 3 personas diagnosticadas. Nos vamos a Argentina. Hay una persona diagnosticada y es justamente el caso que está en investigación. Y en República Dominicana, de igual manera, se mantienen las estadísticas con una persona diagnosticada. Podemos observar en el continente americano siguen aumentando los casos. Preocupen, Estados Unidos vamos a revisar Canadá también porque es donde hay un número menor, pero también hay población hondureña trabajando. 33 diagnosticados y 4 jurados. Esto en el caso de Canadá. Así marcha el COVID-19 en cinco continentes. Mire usted los datos actualizados hasta este momento 5 de marzo. En el mundo van 95.110 personas contagiadas. 95.110 personas infectadas. 3.282 muertos hasta esta hora de la mañana. Y también hay que mencionar 53.425 personas curadas. China, por supuesto, sigue siendo el principal país, el epicentro. Y aquí 52.260 personas curadas. Y solo aquí se han registrado 3.016 muertes. En Europa son 114 muertos. En Francia, estábamos viendo también en Italia, donde se registra el mayor número de casos muertos. Y en España, que van tres víctimas mortales producto, específicamente en España, en el continente europeo. Pero en este caso estamos abordando porque acá vive un alto número de hondureños que han salido a buscar una vida mejor. Y tres que han sido curados en España y en total del continente europeo 320. Datos actualizados hasta esta hora. Lamentable la cifra del COVID-19 en el mundo. Siguen registrándose más casos y las víctimas mortales siguen aumentando. Aquí en nuestro país, las autoridades dieron a conocer ayer que cuatro personas que vinieron procedentes de estos países donde hay casos se mantienen bajo vigilancia. No se ha confirmado aún, no se han confirmado que estén contagiados con el COVID-19. Solamente se están tomando todas las medidas de precaución para evitar el ingreso. De hecho, aquí podemos observar que en el mapa no lo ha actualizado Honduras todavía no aparece con casos sospechosos porque los ingresos que hemos reportado o informado en los medios de comunicación han dado negativo. Vamos a mantenerlo al tanto de todo lo que ocurre con el COVID-19. No olvide, en HCH hemos iniciado una campaña. Usted debe de tomar todas las medidas de prevención higiénicas para evitar que el COVID-19 ingrese hasta su hogar. Así que continúe informándose y nosotros lo actualizaremos con el coronavirus, todo lo que ocurre en el mundo.